Cumbia La gloria que Dios le dio Pinto primero la sierra Así la hizo inmortal A la bella cordobesa Una mujer sin igual Y a la bella cordobesa Una mujer sin igual Pedacito de cielo Bella cordobés Cusurecando Pedacito de cielo Bella cordobés Cusurecando Bella cordobés El recuerdo para la pico Florito Chapura Y que me dice La loca macho Pedacito de cielo Bella cordobés Cusurecando Bella cordobés Pedacito de cielo Bella cordobés Cusurecando Bella cordobés